La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió a los diputados legislar en bien del interés común mediante la expedición de leyes que contribuyan a la consolidación y fortalecimiento de un Estado de Derecho. Ante ello, solicitan evitar los proyectos populistas en una época electoral. Estar presentando leyes que se puedan llamar leyes populistas o leyes que puedan beneficiar solamente a cierta parte de la población. Se habla, por ejemplo, de una ley de la cual se está discutiendo sobre darnos descuentos que consideramos desproporcionados a las medicinas. Esa es una de quizás otras que se pueden estar discutiendo y lo que pedimos es que se tenga prudencia y que se pueda medir el impacto económico sobre toda la población, no solamente una ley que pueda beneficiar a ciertas personas. El sector empresarial pone de manifiesto el anteproyecto que impulsa la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, que propone aumentar a 50% y hasta 75% los descuentos que se les da a los jubilados. Ya se viene viviendo en Panamá, no es secreto, de que tenemos en ciertas medicinas precios que son de repente más altos que los que se puedan observar en otros países. Tenemos que considerar que si le ponemos aún más descuentos a ciertas medicinas, de alguna forma, quién va a pagar ese costo de ese aumento en las medicinas. Al final, tienen un costo X que si uno tiene que dar un descuento más allá y se habla de un descuento del 75%, alguien va a tener que pagar eso. La realidad del camino es que debemos dejar que la libre oferta y demanda funcione en los mercados y en la economía. El anteproyecto establece que jubilados y pensionados tendrán 50% de descuento en actividades de recreación y entretenimiento de cines, teatros y espectáculos públicos, así como en eventos deportivos. Para los de 75 años o más, el descuento se fijaría en 75%. Estos beneficios se aplicarían a todos los precios, ofertas y promociones. La diputada Rodríguez justificó la iniciativa, alegando que no todo está escrito en piedra y que lo que se busca es obligar al Estado a cumplir con sus obligaciones. Ya la asociación de restaurantes están defendiendo el proyecto y dicen que lo único, lo que pasa es que no quieren aplicar la deducción del impuesto sobre la renta que está previsto en la ley de 1987 y que el proyecto lo tiene. Y el problema es que el gobierno no quiere cumplir con este tipo de exoneraciones que ya está previsto por ley. Y por eso pues que los gremios privados tienen un miedo que se les recargue, pero no se les va a recargar, sino que el gobierno es el que tendría entonces que deducírselo sobre el impuesto a la renta. Lo que pasa es que el gobierno no quiere cumplir con las obligaciones ni ayudar a los pobres jubilados que están cobrando 200, 300 y 400 dólares desde 1970. Las rebajas de acuerdo con la disposición también aplicarían para medicamentos. Se proponen descuento del 50% del valor de las medicinas que se adquieran bajo prescripción médica. Con cámara Gerald Berri, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.